Bueno amigos, aquí en Teculutan se acaba nuestro amigo Milton alias el Calambrija tenía un problema aquí en su pierna, pero eran puras mentiras porque este si puede caminar bien mejor miren las reacciones Buenas tardes, será que usted nomás hace el favor de amarrarme mis cintas? Bien Por favor, muchas gracias Disculpe Póngale aquí, dijo que no puede, ¿verdad? Muchas gracias Mira, regalame una sonrisa ahí para la cámara Mira, regalame una sonrisa ahí para la cámara Amigo, disculpe, será que no me haces el favor de amarrarme mis cintas? Gracias Muchas gracias Mira Regalame una sonrisa ahí para la cámara, la mira con cariño Muchas gracias Regalame una sonrisita ahí para la cámara, la mira con cariño Muchas gracias Regalame una sonrisa ahí para la cámara, la mira con cariño Muchas gracias Regalame una sonrisa ahí para la cámara, la mira con cariño La mira con cariño No, 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 no No, 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 no